¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Aquí Caninox con... Rosita Y hoy venimos con un video nuevo de unboxing del mes de... Septiembre Septiembre Sí, septiembre Este unboxing, otra vez, el día del mes del unboxing Pero esta vez le toca el turno a Loot Gaming Ya vieron el video pasado de Loot Crate Esta vez es Loot Gaming Y me impresionó un poco porque miren el... Pequeñita Sí, la caja Miren No es finita, no es... No es como las anteriores que siempre son más grandes Creo que no trae muchas cosas Pero vamos a ver qué trae porque... Esperemos que sea muy bueno Puede ser bueno, puede ser de calidad Pocas pero buenas Exactamente Pocas pero buenas Por favor, Rosita, explíquenle a la gente qué es Loot Gaming ¿Otra vez? Sí Tenemos que explicarlo porque si hay gente nueva que no sabe Para las que no saben qué es Loot Gaming Loot Gaming es una suscripción anual para gamers Y contiene objetos y trae camisas y cosas para gamers de videos, juegos y de películas Y te vienen todos los meses Excelente, Rosita Y todos los meses hay un tema Todos los meses tenemos un tema ¿Y este tema cuál es? Este tema es... La verdad no me acuerdo del tema Pero ya lo vamos a ver Qué malo Espérate a ver si recuerdo el tema No recuerdo el tema Así que vamos a abrirlo Y vemos el tema ¿Cuál es? Es una sorpresa Loot Gaming, por favor, Rosita Pásame la Navaja Samurai del Unboxing El cuchillo Carnicero Multichock Norris Muchas gracias Y aquí vamos otra vez Cuidado que esto es peligroso Muchachos, no lo hagan en casa Si la supervisión de un adulto Si la supervisión de un adulto De verdad Ok Este, vamos ahora a abrir la... Y listo Estamos abiertas la caja Ah, en cuestión de segundos Por favor, Rosita Vuelve a colocar La Navaja Samurai del Unboxing En algún lado, seguro En su lugar Y abrimos la caja Ok, la caja No te da... Vamos a ver Vamos a ver No te da ninguna pista Pero aquí está Aquí pueden ver la caja directamente Que es lo que se ve Y vamos a sacar los primeros Los primeros objetos Por favor, Rosita No sabemos de qué es Si quieres, vamos con... La camiseta Parece de... De... Y... ¡Oh, qué bien! Está muy guapa la camiseta Ahí pueden apreciarla Un poco A ver si pueden apreciarla aquí No, es Waldo Es el muñeco El Bobblehead De Fallout Para los que no sepan Fallout es un juego de... Apocalíptico De supervivencia Mundo abierto Donde... Aparentemente Este muñequito Te da las instrucciones De cómo... De cómo hacer algunas cosas Algunos tips Sobrevivir Y algunas... Bueno, estos son El muñeco que está En los bolts En las bóvedas Y está muy guapo Porque tiene bastantes Diseños De todos los muñecos Juntos Nosotros tenemos este Por ahí tenemos Un Bobblehead También de Fallout Que fue el primer unboxing Que dice El video del primer unboxing Aquí podemos estar rato Buscándolo Pero está bastante bonito El color Es un azul Bien, bien bonito Y la camisa También está bonita El diseño Diseño de Fallout Ok Hoy solamente hay Cuatro o cinco cosas Bueno, esperemos Que sea algo Algo Vamos a agarrar La caja más pequeña Vamos por este lado Bueno, vamos a sacar Tenemos un cómic Un cómic Este mes nos trae un cómic De Dark Souls Muy bien, por cierto Para los que no han visto En mis videos Estoy haciendo una serie De Dark Souls De todos los jefes Ya me falta el último Y pronto verán el video Del último jefe De Dark Souls Y esto es un cómic De Dark Souls Legend of the Flame La leyenda de la De la flama El fuego Y parece que La portada es exclusiva De Loot Crate Ya este cómic existe Pero la portada es exclusiva Para Loot Crate Muy bien Un cómic Siempre es una tarea Sí, esta serie me gusta bastante Es un juego Que la historia Es muy difícil de comprender Pero Si le prestan atención A los diálogos Pueden comprenderla Y tenemos El PIN El PIN ¿De qué es el PIN? Esta semana Este mes, perdón El PIN dice Que es de Battleground Ok Ya sabemos el tema El tema es Battleground Muy bien Ahí tenemos El PIN Que nos trae esta semana Ahí lo pueden apreciar Claramente Un diseño ahí Como de una calavera Con un casco Con un casco Tirada en un terreno De batalla Que obviamente es el tema Terreno de batalla Battleground De septiembre De 2016 Tenemos esta cajita Negra Una caja negra Que dice Que por esta parte Tiene Death Rising Death Rising Un juego Un juego de supervivencia De zombies Parece un jabón Un juego de supervivencia De zombies Que Bueno Este Va a salir ahorita Dentro de poco El Death Rising 4 Y vamos a ver Que trae aquí adentro Trae un estuche Un estuche Un estuche guapo Ahí viene Que parece que se pone En los cinturones Porque tiene aquí como Para blindarse En los cinturones Y adentro Que trae Que es eso Una navaja Parece una navaja Vamos a ver Ábrelo por favor Que es esto Parece una linterna Con navaja Es como una linterna Ah Una multiherramienta Es una multiherramienta Ahí tienes como una pequeña tenaza Mira Tienen como una pequeña tenaza aquí Y tiene varias herramientas De este lado Y tienes como una linterna Está súper bien Vamos a poder hacer Mira aquí tenemos una Una Como una leva Para sacar cosas Tenemos destornilladores Tenemos aquí también como Si un destornillador de estrías ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Un destapador De botellas Y tenemos como una especie de lima También Y de este lado Tenemos una linterna ¿Cómo se prende? La verdad no sé Cómo se prende Creo que hay que darle vuelta Ahí está Te das vuelta y se prende Muy bien Coño que está bastante guapo Me gustó este detalle Hecho en China Bueno que no está hecho en China Todo está hecho en China Este Está muy muy bien Porque tiene su estuche y todo Se dobla así Se guarda Y dice Frank West Por este lado Que es el nombre del protagonista De Dead Rising Ya saben como Dead Rising Es un juego de supervivencia De zombies Y él siempre Arma cosas Y arma Diferentes tipos de De armas Valga la redundancia Para matar zombies Entonces necesitas tu herramienta De supervivencia Para el Apocalipsis Zombie Para que puedas Guardala para el Apocalipsis Crear un mate con clavos Pero mientras llegue el Apocalipsis Úsenla para arreglar Las casas del hogar Las cosas del hogar Ya saben hombres Tienen una multi herramienta De Dead Rising Y tenemos otra cajita negra Otra caja negra De Gears of War 4 Que es un juego Que acaba de salir Ahorita Acaba de salir Ya lo están estrenando La gente ya lo está jugando Porque compraron la versión Más cara Y bueno Hace poco Estaban regalando No, yo no la he comprado Pero bueno Vamos a ver ¡Uh! ¡Qué bien! Una réplica Del Lancer Que es una de las armas principales Icónicas De Gears of War Ahí ven Ahí pueden apreciarlo El Lancer Con la motosierra Aquí Eso es una especie De base Para Para Y Me gusta bastante Porque Está bien detallada Inclusive tiene manchas De sangre Y todo En el En el Notosierra No es nueva Si es usada No importa No importa Y aquí Bueno Aquí tiene su propia Stand Ahí la pueden apreciar Bien Una lanza De Gears of War 4 Un juego que Está Está muy bueno La verdad Hay que probarlo Ahora que salga La verdad Me gusta La Lancer Aquí Y viene La caja más grande De todo el paquete La última caja Otra caja negra Otra caja negra Vamos a ver Que trae No Battlezone 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 Y tiene una época Ahí Ese es un juego Que yo la verdad Escuché una vez Pero nunca lo jugué Es un juego viejo Que parece que es Como un tipo De batalla Algo así Con gráficos Ahí lineales Y cosas Es la caja más grande De todo el paquete Vamos a ver Que trae la caja Rosita Algo que me gusta Que trae la caja Rosita Unos vasitos De shot Unos shots Que bien Que bien Están bastante bonitos Los vasos Son de color negro Con verde Y Battlezone 1980 Trae dos Dos vasitos Excelente La verdad Que está excelente El detalle De los vasitos Está muy bonito Están muy bonitos Los vasos Para la colección Tienen unos dibujitos Aquí Battlezone Y son diferentes Los dos Así que Pueden hacer Enemigo en rango Dice este Parece que Bueno Unos shots Para Darse Tragos Ahí en el campo De batalla Está muy bonito El detalle Y por último Tenemos el afiche Que trae Este mes Que Aquí lo pueden apreciar Vamos a ver si lo puse bien O si Aquí lo pueden apreciar Es un afiche No se ve ¿No se ve? ¿Abajo? Ahí 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 Un afiche Como de un campo De batalla Y bueno Atrás tiene aquí Como que El logotipo De Battleground Donde pueden ver Aquí arriba En esquinas También Trae patrocinando Aquí el Xbox One La edición de Battlefield 1 Que es un juego Que va a salir Y que estoy esperando mucho Ese si lo compré Y bueno Aquí trae toda una descripción De las cosas Que tiene la caja Directamente Pueden ver aquí La multiherramienta Tienen aquí La multiherramienta De De Rising 4 Tienen aquí La camiseta De Fallout Más abajo Aquí tienen El pin Y aquí Tienen los shots De Battle Shot Glasses Se llaman De este lado El cómic Se trae el cómic The Dark Souls Y aquí Más abajo Tienen La réplica De Lancer De Gears De Gears of War La gente alcohólica Por supuesto Le va a gustar Primero los vasitos Y esto Y esto pero Como esto es de hombre Porque las niñas No tienen que reparar Las pases De la casa Me gustó La linternita Muy bien Esa me gustó De verdad Es un detalle Bastante bueno Tener una linterna Y una herramienta Así para Pero es súper chiquitica Pero después la probamos Así Este es un Corta uña de hombre O sea Cuando esto se cortan Las uñas los hombres Se la agarran así Y se la arrancan De raíz Y bueno Este Lo que otro Que me gustó bastante Por cierto Porque es uno De mis juegos favoritos El cómic De Dark Souls Y la réplica Aquí De Lancer La verdad Todas estas franquicias Las he jugado Menos El Battlezone Este Pero Parece que va a salir Una edición nueva De este juego Pero la verdad Nunca lo había jugado Si lo había escuchado No lo había jugado Están bonitos Bastante bueno Bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Voy a echarle unos Walt Comic Y la camiseta También está guapa Ah esta camiseta Está bonita Pensé que era El muñequito este Que se esconde ¿Cómo se llama? Wally Wal 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 No no es Wal Es el muñeco De Fallout El Bubblehead Pero bueno Gracias por ver Espero les haya gustado El video Ya saben Like Compartir Suscribirse Dejar sus comentarios Ahí Expresar su amor O su odio Amor Pero más amor Y este Bueno Nos vemos en un próximo video Compártanlo con sus amigos Si les gustó Compártanlo Y si no También Porque es gratis Exactamente Ya saben Hasta luego Chao Chao Chao